Mabrika, bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Talk Taíno en Español. Soy Priscila Colón, cofundadora y creativa de Casa Areíto, cuya misión es promover el idioma y la cultura taína. Hoy vamos a contestar una pregunta de un miembro de nuestra comunidad y la pregunta es ¿cuáles son los colores en taíno? Así que primero vamos a repasar la lista de colores, después les enseñaré un truco para recordarlos más fácilmente. El recurso para esta lección es el Primario Básico del Taíno Borikenaiki por Javier A. Hernández. Les recomiendo que obtengan este libro para poder seguir la mayoría de nuestras lecciones. Así les será más fácil hacer las actividades en casa. Debo anotar que la lista de colores en este libro está compuesta por una gran variedad de palabras, algunas de las cuales fueron tomadas prestadas del español porque no sobrevivieron en taíno. En otros casos el autor creó nuevas palabras para colores basándose en el taíno que sí sobrevivió. Puede que vean otros nombres para los colores en algunas variantes del taíno. Pero como siempre les digo, pueden aprender todas las variantes y así serán más multilingües. Ahora, por qué no comenzamos con la lista de palabras. Oana, color. Oana nagu, colores. Oana keta, multicolor. Turei oana keta, arcoiris. Notarán que la palabra para arcoiris está compuesta por dos palabras. Turei, cielo, y oana keta, multicolor. Ita, rojo. Itayu, rosado. Guatoana, anaranjado. Marillan, amarillo. Coturo, verde. Gutuzu, azul. Morado, morado. Kaona, dorado. Oana keta, marrón. Noten que la palabra para el color marrón está compuesta por la palabra keta, que significa tierra. Así que oana keta significa el color de la tierra. Heiti, negro. Los hablantes de otras variantes del taíno puede que digan peiti en vez de heiti. You, blanco. Heiti you, gris. Noten que pueden combinar you, blanco o blanca, con otro color para hacer una versión más clara de ese color. Por ejemplo, itayu, rosado, es ita, rojo, más you, blanco. Es una versión más clara que el rojo. También heiti you significa gris porque es heiti, negro, más you, blanco. Una versión más clara que el negro. Ahora que sabemos los colores, me imagino que están ansiosos por combinarlos con sustantivos. Pero antes de hacerlo, tenemos que preguntarnos, ¿dónde colocamos los colores? ¿Antes o después del sustantivo? En taíno, al igual que en español, colocamos los colores, así como otros adjetivos, después del sustantivo. Miremos estas frases. Yamui heiti, gato negro. Ana yu, flor blanca. Turei gutusu, cielo azul. Guei caona, sol dorado. Ke oana ke, tierra marrón. Algo que quiero recalcar para ustedes, los hispanohablantes, es que en taíno, los adjetivos no cambian dependiendo del género del sustantivo. Por ejemplo, en español, yo puedo decir, flor blanca o gato blanco. Noten que el color cambió porque depende del género del sustantivo, el gato o la flor. En taíno, los adjetivos, como los colores, no cambian dependiendo del género del sustantivo. Solo se usa el color tal cual. Hay una razón importante por la que he combinado los colores con un sustantivo. De niños, cuando aprendemos nuestro primer idioma, nosotros no solemos memorizar una lista de colores. Siempre combinamos el color con algo que vemos. Por ejemplo, los niños suelen decir autobús amarillo o guagua amarilla. Usan el color combinado con un sustantivo para memorizar esa imagen, hacer una imagen mental y recordar el color y el sustantivo más fácilmente. En un episodio anterior, aprendimos el verbo era, que significa ver, y aprendimos la frase, da que era, yo veo. Porque no usamos esa frase, la combinamos con un sustantivo y un color para describir lo que vemos en estas imágenes. Así que vamos a jugar. Para expresar lo que veo, puedo decir Yo veo el cielo azul, yo veo el sol dorado. ¿Ven lo fantástico que es? Con ese juego sencillo, hemos combinado muchas de las lecciones que hemos aprendido. Por ejemplo, el artículo indefinido heck, los colores, algunos de los sustantivos que ya hemos aprendido anteriormente y mucho más. Y no se preocupen si se saltaron algunos de estos episodios, pondré la lista completa en la descripción de este video para que vuelvan a repetirlos si necesitan. Mientras tanto, ¿por qué no repasamos una vez más la lista de palabras de vocabulario que aprendimos hoy? Amarillan 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 tierra marrón y como en un pasado fui maestra hoy les tengo una tarea algo que pueden usar para poner en práctica lo que aprendimos hoy pueden jugar veo veo mientras hacen ejercicios durante una caminata en las redes sociales en el mercado o durante un viaje así que les recomiendo que jueguen veo veo no importa lo que estén haciendo solo señalen el objeto y digan el color no necesitan saber el nombre del objeto en taíno solo es importante practicar los colores entre más lo hagan más pensarán en taíno y eso es lo importante así que eso es todo por hoy este vídeo más el anterior fueron inspirados por los temas que me recomendaron así que pueden dejar las recomendaciones en los comentarios más abajo también les agradezco un montón que estén conmigo semana tras semana en este viaje para recuperar nuestro idioma ancestral mientras tanto taikaraya goaitiao naago